Adultos mayores en China se rehúsan a vacunarse contra el COVID. La Comisión Nacional de Salud en China ha reforzado su programa de vacunación por COVID durante el invierno. Sin embargo, los adultos mayores han sido el grupo poblacional más difícil de tratar. De acuerdo con reportes del organismo, una gran cantidad de personas mayores han rechazado la vacuna, prefiriendo vivir sin ella. Este problema estaría preocupando a las autoridades, ya que se trata de un grupo vulnerable al virus, además de que se puede generar nuevas variantes que puedan infectar a la población ya vacunada. Los adultos estarían rechazando la inoculación, debido a que los efectos secundarios que genera y preferirían vivir sin ellos. Las autoridades continuarán incentivando a la población a vacunarse, especialmente en las ciudades que viven una nueva oleada de COVID durante este invierno.